Jornada de vacunación de las Américas durante todo el mes de octubre. Las vacunas nos protegen de enfermedades graves e incluso la muerte. Son gratis y sin barreras. Diles a tus papitos que lleven tu carnet de vacunas y documentos de identificación al puesto de salud más cercano. Deben vacunarse niños y niñas menores de 6 años, niñas mayores de 9 años, mujeres en edad fértil, embarazadas y adultos mayores de 60 años. Vacunación, tu mejor jugada. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Te lo recomienda Gobernación del Cauca, Secretaría Departamental de Salud. Cauca, territorio de paz.